Juli, contame lo tuyo, avanzando por delante de Pernia. Sí, bien, una buena carrera, avanzando dos posiciones, de quinto a tercero, y terminando por delante de Pernia, que era por supuesto el objetivo, con una posición en el medio de diferencia, así que es bueno, intentamos atacar a los dos punteros sin usar push, porque sabemos que la apuesta más grande va a ser el día de mañana y que Pernia no venía usando, entonces nosotros teníamos que mantenernos en una condición igual a la de él, pero creo que estamos con un buen funcionamiento en el Toyota Corolla, así que con buenas expectativas para mañana. ¿Lo necesario de push como para ganar algún lugar y después hasta ahí? Sí, usamos push para no perder más que nada en las largadas, en el lanzamiento, en la primera vuelta, pudimos avanzar sobre Orduz o sobre Vivian, y después mantenernos ahí con buen ritmo. Gracias Julián. Gracias a todos.